hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les vamos a mostrar la nueva mercancía que nos ha llegado en estos últimos días amigos miren chequen tenemos estas cadenas cubanas con diamantado tenemos de todas las medidas esta cadena de aquí es una cadena muy muy pedida me la piden mucho aquí en la tienda también tenemos estas de aquí miren las torsales y los sanjudas gigantes como este que está aquí en pantalla amigos chequen también amigos me llegaron anillos de sanjudas nuevamente tenemos los diseños que más se venden amigos miren como este de aquí que tienes el diseño de versace ahí en el lado y tiene un anex en medio con el sanjudas en medio también miren este de aquí también está muy bonito este es un diseño nuevo me llegó esta semana amigos es muy muy bonito muy elegante recuerden amigos que cuando ustedes compran su amigo aquí con nosotros nosotros les garantizamos todo de el anillo amigos si se les llega a caer una piedrita o algo no los traen a la tienda y se lo arreglamos completamente gratis y también recuerden que hacemos la medida completamente gratis amigos miren chequen tenemos este nuevo diseño de la pulsera cartier inspirada miren chequen está muy muy bonita tiene el tornillo como la original y arriba tiene esa pieza llena de diamantes miren chequen miren amigos también tenemos esta otra virgencita de guadalupe que me llegó esta semana esta virgencita de aquí tengo de todos los tamaños tengo hasta para baby si ustedes quieran le dan un amigos recuerden que se pueden comunicar con nosotros a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto amigos les damos más detalles todas estas cadenas que están aquí amigos las ordenó una sola cliente amigos miren chequen están muy muy bonitas esta es una orden un lote de cadenas que me pidió una clienta que está en arkansas amigos así que si ustedes quieren dar algo también se pueden comunicar conmigo y les podemos hacer un lote también pueden financiarlo si ustedes quieren aceptamos tarjetas de crédito débito pagos por ser ya saben comuníquense con nosotros y les damos más detalles con mucho gusto bien amigos también me llegaron los anillos de dos dedos ya tenía tiempo que me estaban pidiendo en todas las redes sociales anillos de dos dedos amigos miren chequen ya tenemos para hombre para mujer para niños tenemos de todas las medidas si se animan con uno de estos anillos amigos recuerden que se los hacemos completamente gratis a su medida sin cobrarles un centavo amigos y también amigos recuerden que este tipo de anillos le podemos grabar el nombre también completamente gratis amigos ok todo incluido en el precio sin ningún problema amigos amigos también les quería recordar que estamos localizados dentro del pulmón avali indoor suami espacio de 14 abrimos todos los días de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde si ustedes quieren venir a hacer una reparación o algo de eso tienen que venir al menos a las 5 amigos porque si vienen ya cerca de las 6 pues ya no lo vamos a poder hacer en el momento pero también igual la pueden dejar se la trabajamos y cuando esté lista lo pueden venir a recoger amigos también me llegaron estas cadenas miren las cubanas estas de aquí son cadenas sólidas macizas de las que siempre me están pidiendo miren estos tres diseños son los que más se venden el valentino de tres colores la cubana con diamantado y la cubana clásica toda amarilla y aquí tenemos las figaros también está siempre me están pidiendo miren tenemos figaro con diamantado y tenemos figaro clásica toda amarilla amigos todas las cadenas de aquí amigos son de oro sólido oro macizo no se rompen no se doblan están muy muy bonitas y son muy resistentes amigos también me llegaron estas de aquí miren estas son esclavas de tres líneas de tres links están muy bonitas son completamente sólidas tienen la placa muy muy bonita es una placa gruesa no es una de las placas delgaditas de las que venden los chinos que se doblan con sólo verlas estas placas son muy muy duraderas no se doblan aguantan mucho el uso estas son de uso rudo yo les digo que son de uso rudo porque duran mucho no se doblan no se rompen como les digo son sólidas son macizas estas de aquí obviamente son más pequeñas que las primeras pero igual les duran Y también tenemos de estas de aquí, miren que tienen la placa ya con el bisel, si ustedes quieren una de estas también tenemos muchas disponibles, así que como siempre les digo amigos comuníquense con nosotros a la dirección de Instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto amigos les mandamos fotos, les decimos el precio, les decimos el peso, les decimos lo que mide, cualquier cosa que ustedes quieran saber amigos comuníquense con nosotros y con mucho gusto los atendemos. Amigos también les quería mandar un gran saludo a todas las personas que siempre se están comunicando con nosotros, que nos mandan decir que nos ven en los videos, que ustedes tienen su joyería, que somos una inspiración y todo eso amigos, muchas gracias amigos, créanme que yo hago estos videos para enseñarles a la gente que todo se puede amigos, si ustedes tienen su negocio, si no es de joyería, si tienen un negocio, una panadería, si tienen un taller mecánico, si tienen cualquier tipo de negocio que ustedes hagan amigos, documentenlo, súbanlo a las redes sociales para que agarren más clientes amigos, esto de las redes sociales es donde está el dinero amigos, aquí está el dinero, en TikTok, en Facebook, en Instagram, así que échenle ganas, no se den por vencidos, no se dejen llevar por los haters, si la gente les dice que están locos, que para que subes tu video, que para que haces esto, que para que haces el otro, no se preocupen amigos, ustedes hagan lo que quieran hacer y échenle ganas y créanme amigos que todo se puede, nosotros aquí empezamos de cero hace tres años y ahora nos está yendo súper bien, así que si nosotros podemos hacerlo, ustedes también pueden, échenle ganas a cualquier negocio que ustedes tengan, si están pensando en abrir un negocio, háganlo ya, no esperen al tiempo perfecto, porque el tiempo perfecto nunca llega amigos, ok, el tiempo perfecto es el día de hoy, es el presente, así que échenle ganas, sigan adelante y les mando un súper saludo a todas las personas que siempre nos están siguiendo, que nos dejan mensajes, que nos mandan comentarios en los videos, y todas las personas que vienen a la tienda en personas a saludarnos, gracias amigos, ustedes saben quienes son, les mando un súper súper abrazo, que se la pasen muy bien este fin de semana y nos vemos en el próximo video.